El lucro personal, sin considerar la deuda social, es uno de los grandes males de nuestra actual sociedad. Porque lleva a la gente... Cosas como estas deberíamos decir sobre los políticos de este país. La mayoría de ellos, desde que llegan ahí arriba, lo que buscan es su propio provecho, olvidándose del pueblo. Somos nosotros los electores que debemos recordarles que fueron electos para servir y no para lucrarse ellos mismos. Ajá. ¿Y cómo crees tú que podría lograrse eso? Educar para servir, que es uno de nuestros grandes postulados de la Universidad Nacional Evangélica, evita la deuda social. Pongamos en práctica lo que dice el maestro y démosle a las futuras generaciones un correcto sentido de servicio a la comunidad. Ok, pues empecemos nosotras. Entonces yo te presto los libros que tú no tienes y tú me prestas los libros que yo no tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!